Señores, arrancamos un menor de 14 años, qué pena, sinceramente, murió apuñalado por otro adolescente, acá en Guayaquil. Una aparente broma entre adolescentes terminó con la vida de Justin Pacheco Caicedo de 14 años, en el sector de Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Dice que ellos se han estado haciendo bromas y que mi sobrino, el muerto, le ha pegado una cachetada al otro chico. Y ahí el chico lo ha cogido con el cuchillo y le ha mandado la apuñalada, eso es lo que tengo entendido yo. El menor homicida huyó del lugar, la policía recuperó el cuchillo con el que mató a su compañero de juegos. El agresor no sabemos para dónde se habrá ido, dicen que ha estado sentado allá, que él ha estado pidiendo auxilio, ayúdenme a coger un taxi. Sabemos que todas somos madres y a todos nos duele lo que nos pasa, pero es un menor de edad y si cometió algo que por favor que se entregue a la justicia. El victimado fue trasladado a un centro médico cercano a Socio Vivienda. No fue posible salvar su vida por la profusa herida que recibió en su cuerpo. José Luis Calderón, TC Televisión.